Un terremoto moderado sacudió el lunes por la noche a Atenas. Un temblor que fue recogido por las cámaras de la cadena de televisión Action 24. El epicentro del seísmo de magnitud 4,4 en la escala de Richter se localizó una veintena de kilómetros al noreste de la capital griega, en la ciudad de Estamata, apenas 5 kilómetros de profundidad. Al terremoto le siguieron réplicas de débil intensidad. El historial de ciertas zonas nos hace sentir seguros. Lo más probable es que veamos una serie de pequeños temblores en los próximos días. No podemos descartar con certeza una sacudida más fuerte, aunque no sería nada preocupante. Grecia es el país de mayor riesgo sísmico de la cuenca del Mediterráneo seguido por Italia y Turquía.